El fin y las conclusiones de este debate es crear una cultura ciudadana, crear una cultura del manejo de los residuos, que entienda los factores que están llevando a un colapso al tema del manejo de las aguas residuales, que entienden de una vez por todas que están haciendo un daño ambiental y al ecosistema del río Cesar, donde solamente con cultura se disminuye casi un 50% el problema de las aguas residuales que se vierten al río Cesar. Hay unos factores importantes, tú lo mencionaste, las empresas lácteas, no todas, hay que hacer la salvedad de P.A. cumplen, tienen planta de tratamiento, no le vierte nada, ningún patógeno al río Guatapurí, pero el resto, para no entrar en detalle, no están cumpliendo con lo mínimo, los hoteles, los moteles, los restaurantes, los almacenes de cadena, los frigoríficos, tanto legales como los mataderos ilegales, están virtiendo rumen, están virtiendo sangre, están virtiendo los cueros de los animales, las partes de los animales, eso hace que entre un colapso, que sea más difícil el tratamiento de las aguas residuales con el sistema que existe actualmente. Como no se trata solamente de ser un ente cazador y acusador, lo que se busca es llevar propuestas, ser más propositivos, yo traigo una propuesta clara al municipio de Umbar, al gerente, al mismo Corpo Cesar, que son los entes que tienen más responsabilidades, porque son los que administran ese problema, le traemos una solución clara, con una tecnología de punta, con una tecnología que no es nueva, que lleva 50 años utilizándola en el mundo, lastimosamente en Baye de Umbar, no nos las merecíamos, eso es lo que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que tengan un río que se salve, que tengan un río que genere vida, ahora no está generando eso, es la función del agua, el agua es fundamental para ser humano, el 70% de nuestro cuerpo está ocupado por agua, entonces mira las magnitudes, nos damos el lujo de contaminar dos ríos, el río Guatapurí y el río Cesar. ¿Cuál es su tecnología? Hay una tecnología que se llama planta de tratamiento de aguas residuales, existen de esas plantas de tratamiento de aguas residuales, existen varias, pero el fin es que en el producto final, o sea, el agua servida tenga una conversión, al ser vertida en los cauces de los ríos, que estén libres de patógenos, y estén libres de remoción orgánica, eso es lo que busca, hay otra tecnología supremamente más avanzada, que ya potabiliza esa agua, y puede ser consumida por el ser humano, hay que aclarar, si nosotros tenemos una tecnología que se vierta los ríos con cero patógenos, pero no acta para el consumo humano, pero sí para las funciones agrícolas y ganaderas, te explico, hay algunos frutales, por ejemplo el mango puede echársele del río Cesar, y no pasa nada, porque no hay contacto del agua con el fruto, pero una como la fresa si es directa, como el tomate si es directa, ¿me estás entendiendo? y en nuestro municipio vecino San Diego hay una cantidad que se están virtiendo del río Cesar contaminado, y están llevando a los frutales, eso es lo que se quiere, que no hay una cadena que existe ahora, un ciclo vicioso que existe, que nuestras aguas hervidas están contaminando con amebas, con yardia, con hongos, con parásitos, con virus que pueden causar la muerte, con bacterias que también pueden causar la muerte, es liberar todos esos microorganismos que están generando múltiples enfermedades, y muchas muertes que no están siendo censadas como deben de ser, que están pasando en un subregistro, porque se nos siguen muriendo nuestros niños en la ribera de los ríos, por diarrea y neumonía, y si tú ves las estadísticas son las principales causas de las muertes de los niños en Colombia, diarrea y neumonía, ojo, la mayoría de esas diarreas y esas neumonías, es causa de la enfermedad de los recursos hídricos, o sea, por la contaminación de los ríos que nosotros mismos estamos llevando, porque nuestra flora intestinal, muchas de estas bacterias existen. El gerente de Endupar se refería a 44 empresas, de las cuales dos cumplen solo con el tratamiento de los vertimientos residuales, ¿cómo hacer para que Posesar meten cintura o sanciona a estas empresas que no están cumpliendo? Hacer cumplir la ley, aquí yo lo dije muy claro en mi intervención, aquí hay que dejar ya el compadrismo, el amiguismo, aquí tenemos que pensar en ciudad, la empresa que no cumpla tiene que ser sancionada, lastimosamente eso no se ha presentado, no hay una sanción, el que está pagando los platos rotos se llama Endupar S.A., la del municipio, que es la captadora de lo que están echando esas empresas, o sea, el que menos culpa tiene en el proceso, porque es un proceso, porque nosotros como ciudadanos también no nos echemos culpa, nosotros vertimos plástico, que es un material muy difícil de reciclar y de transformar, nosotros echamos residuos orgánicos, no estamos haciendo una utilización adecuada de nuestro alcantarillado, estamos vertiendo muchos elementos que son nocivos para la salud de toda la comunidad, y lo estamos haciendo. lógicamente estas empresas manejan un mayor volumen que no están haciendo lo mínimo, entonces si nos ponemos a analizar los hospitales, ¿qué bacterias crecen en los hospitales? bacterias que crecen en un ambiente hospitalario, que son muy peligrosas, te voy a citar una, la pseudomonas, y todas las pseudomonas, porque hay un subtipo de pseudomonas, y la sangonela, aquí casi la legionela no existe, ojalá, y no se presente, en Europa están padeciendo mucho por esa bacteria, pero puede presentarse, porque estamos, es un círculo vicioso, el mundo, el mundo, la tierra tiene 4.000 años de existencia, y el agua siempre va a ser la misma, el agua hace un ciclo, y vuelve, y vuelve, aquí la interrogante que hay que hacer, ¿cómo está nuestro nivel friático? o sea, nuestras aguas subterráneas, ¿estarán libres de patógenos? o estarán más contaminadas que nuestros ríos, es lo que hay que analizar al final.